Cuando mi vida Se acabe Y yo Guayase al panteón Aquellos que me quisieron Pueden darme un adiós Los que a mí me despreciaron No comprendieron mi amor Yo ya me voy de este mundo Y que nos perdone Dios Que no visiten mi tumba Pa' que van a recordar Si en mi vida no me quisieron Ya no hay tiempo de llorar Música Por eso sé culturero Si llega el ser que yo amaba Muestra de bien el camino Aquí ya no queda nada Porque la ingrata que quise La que acabó con mi vida De nada sirvió quererla Solo dejó en mi onda herida Para que quiero la vida Si en mi pecho está el dolor Música No quiero seguir viviendo Música En este mundo traidor Música 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 Música